hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer este look que les puede servir para cualquier día de fiesta pero si no se sienten cómodas utilizando tanto color en su vida real les puede servir para una fiesta de halloween a la que no se quieren disfrazar pero si se quieren ir un poquito distintas no se olviden darle un me gusta y suscribirse para que no se pierdan ningún otro tutorial en este vídeo nos vamos a enfocar en el look de los ojos entonces como ven yo ya tengo la piel preparada maquillada y las cejas también para comenzar vamos a poner un primer de ojos esto lo que va a hacer es que nos va a dar una base para que las sombras se agarren y duren muchísimo más tiempo esto es bueno hacerlo ya que vamos a utilizar sombras de colores y queremos que sea mucho más fácil la aplicación y duren por muchísimo más tiempo esto lo vamos a poner por todo el ojo y con los mismos dedos lo vamos a difuminar a mí me gusta sellar un poquito el primer con un color natural en polvo para que sea mucho más fácil difuminar las sombras después ahora lo que vamos a hacer es poner un color de transición esto va a hacer que el color más oscuro se difumine más fácil en este caso va a ser este rosado lo vamos a poner con una brocha gordita para difuminar en toda la cuenca del ojo el siguiente color que vamos a poner es este que es como un color terracota ese lo vamos a poner en toda la cuenca del ojo pero no lo vamos a difuminar hasta tan arriba como el rosado también lo ponemos con una brochita gordita para difuminar pero esta es un poquito más chiquita miramos de frente y ponemos la brocha exactamente por donde se hunde el ojo hacemos un movimiento como de limpia parabrisas asegúrense que siempre lo que estén difuminando sea de la hendidura del ojo hacia afuera es mejor que empiecen de a poquitos y si es necesario ir añadiendo más color a poner mucho color de una vez porque quitarlo puede ser mucho más difícil después de poner el color terracota pueden volver a rosado para difuminar más fácil con la misma brocha gordita volvemos a pasar sobre todo lo que hicimos y voy a poner un poco más del terracota sobre todo en la parte externa para darle un poquito más de profundidad del ojo voy a poner esta sombra vino tinto en la vea externa del ojo y lo voy a hacer con la misma brocha de antes con una brocha pequeña y más compacta y una sombra que sea del color de nuestra piel vamos a limpiar un poco la sombra que acabamos de poner sobre todo debajo de las cejas y en la vea externa del ojo en este ángulo de abajo voy a usar esta sombra que es la carada y lo voy a hacer con una brocha como esta que es planita pero la voy a mojar primero esto va a hacer que la sombra quede mucho más pigmentada y la voy a poner en toda la parte clarita del ojo que nos quedó y la voy a poner en toda la tubería y la voy a poner en toda la música Ahora con la misma brocha que utilizamos antes, pero sin más productos, vamos a difuminar los bordes de ese color para que no se vaya a ver ninguna línea. Ahora vamos a utilizar un delineador en gel para hacer una línea de gato. Yo voy a utilizar una brocha como esta, que es como un lapicito, y voy a empezar primero a hacer la línea encima de las pestañas. Es mejor empezar a hacerla delgadita e irla agrandando a poquitos. Recuerden llevarla hasta lo más sequita las pestañas que pueden, incluso pintar un poco entre las pestañas para que no se vaya a ver ningún espacio blanco. Para hacer la línea de gato, que es lo que a muchos les da miedo, voy a intentar explicar muy sencillo. Para que sea más fácil, pueden utilizar una tarjeta cualquiera. Lo que van a hacer es seguir el ángulo del parpado de abajo y lo van a poner hacia la ceja. Y aquí, muy suave, van a marcar. Cuando ya tengan marcada esa línea, van a unir la punta con el delineado que ya hicimos. Y ahora vamos a rellenar el hueco que queda entre esas dos. Por último, lo que vamos a hacer es alargar la punta de la coleta. Una vez tengamos nuestro delineado parejo, vamos a utilizar una brocha plana con un poco de corrector para limpiar el producto que queda debajo de la cola de gato. Con este también podemos corregir un poquito si nos quedó el torcido delineado. Para balancear la parte de abajo, vamos a hacer exactamente lo mismo, con los mismos colores, pero con una brocha más pequeña. Lo primero que voy a hacer es coger el color rosado que utilizamos de primero y lo voy a poner en todo el parpado de abajo y lo voy a difuminar muy bien. Ahora voy a utilizar el color terracota y lo voy a poner muy cerquita a las pestañas. Y el color claro lo voy a poner en el lágrima. Para oscurecer un poquito el look, voy a utilizar una sombra café oscura y la voy a poner en la línea del agua de abajo. Esta misma sombra la voy a difuminar un poquito entre las pestañas para que se mezcle con los colores de abajo. Para terminar voy a aplicarme una capa pestañina. No se les olvide aplicar en las pestañas de abajo. Primero me voy a terminar de maquillar la cara y luego me pongo pestañas. Y bueno, aquí está este look terminado. Es un poco diferente, es muy colorido. Si no se sienten muy cómodas utilizando este tipo de maquillaje, pueden aprovechar ahorita que viene Halloween. Y si tienen alguna fiesta para la que no necesariamente se quieren disfrazar, pueden utilizar algo así para verse algo distintas. Espero que les guste. No olviden suscribirse, darle un me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!